Música Río abajo voy llevando mi cangada Río abajo por el alto Paraná Es el peso de la sombra derrumbada Que buscando el horizonte bajará Río abajo, río abajo, río abajo A flor de agua voy sangrando mi canción En el sueño de la vida y el trabajo Se me vuelve camalote el corazón Cangadero Cangadero Mi destino sobre el río es caribán Desde el fondo de los grandes maderos Con el anhelo del agua crecerá Padre río, tus esclamas, Dios no vivo Son los pies que me llevan más allá Voy detrás del horizonte fugitivo Música Y la vida con el agua se me va Manda, banda, sol y lumbia, cielo y agua Música Ese ritmo que no acaba de pasar Música Y el me da roja amorosa lampalada Me devora la pasión de la tierra Bandadero 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 Mi destino sobre el río es derivado Desde el fondo de los grandes maderos Con el anhelo del agua crecerá Desde el fondo de los grandes maderos Con el anhelo del agua crecerá Con el anhelo del agua crecerá